Ah, verdad. ¿Qué querís? Tu foto, ¿no? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Tira nomás, si no pasa nada. Baja el foto. Pero... Fato, déjalo allá porque una esposa, ¿tú te vas a hacer? No, acá es caminando. Allá tenés que dejar esas cosas allá. Ya, entonces ¿no los van a ocupar ustedes? Acá no. Allá. No, pues tira el foto para atrás. Gracias.